La diócesis de Guasuelito presenta el Evangelio de hoy. Hay de ustedes que ponen grandes cargas sobre los demás. Hay de ustedes que juran. Hay de ustedes. Es una vida sencilla. La vida del Evangelio es una vida sencilla. Así como la vivió María. El Evangelio es una gran noticia actualizada. El Evangelio se resume en la vida. Cómo amamos, cómo nos damos, cómo entregamos nuestra vida a la concepción y a la configuración de Cristo. Hoy, en este día, en que celebramos a Santa María como reina, se llama a ti el Señor, a que te vayas configurando con Él. Y a que te vayas aceptando en tu corazón como lo hizo María. La diócesis de Guasuelito presentó el Evangelio de hoy.